¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro parking ofrece para los clientes una alternativa gratuita y muy cómoda para acudir a los partidos porque evitan las aglomeraciones en el transporte público y no tienen que perder tiempo para buscar aparcamiento. ¿Qué es lo más importante que la gente externa del club?